Hoy fuimos hasta el Parque de la Infancia, en la comuna de Recoleta, y conocimos de biblioteca Pablo Neruda. Además, la compañía de teatro Niño Proletario se hace presente para contarnos de Preludio, su más reciente trabajo y también sus próximos proyectos. No te pierdas este nuevo capítulo de Resistencia Cultural. Mi nombre es Erwin Vera Solazar, esto es Arte y Cultura Nacional. ¡Bienvenidos! Soy Joaquín Mardone, funcionario de las Bibliotecas Públicas de la Municipalidad de Recoleta, perteneciente a la Corporación Cultural de la misma comuna. Bueno, este espacio se llama Biblioteca que está dentro del Parque de la Infancia y se llama Pablo Neruda. Es un espacio que está dentro del Cerro San Cristóbal. Es un espacio pensado derechamente para la comunidad infantil juvenil de la comuna y tanto como personas que no sean de la comuna. El eje central de este espacio es la descentralización del conocimiento por medio de la literatura. Nuestra línea de orientación está en eso, en la mediación lectora para que niñas y niños y también la población más juvenil se familiarice a un nivel con la literatura donde sea cómodo y que esté la mano, también dentro de un espacio natural que es este pequeño pulmón de Santiago. Tenemos tanto infantil como juvenil como literatura general, poesía para adultos pero principalmente esta biblioteca está enfocada en la literatura infantil juvenil donde, bueno, a propósito de la misma literatura es que nosotros estamos capacitados para hacer cuentacuentos, actividades de fomento electoral en general donde, como lo dije, el eje central es eso, encantar a las niñas y los niños con la lectura. Al final pensamos que desde ahí parte el pensamiento crítico, en verdad, que eso es algo fundamental que no sé si carece tanto de esta sociedad, pero aparentemente sí. Excelente, excelente porque de alguna u otra forma estos espacios son dinámicos y lúdicos y se le ofrecen contenido tanto desde el juego como desde habilidades cognitivas que permiten que las niñas y niños estén acá y se sientan cómodos y cómodos porque se generan distintas dinámicas que me imagino que en su cotidiano a lo mejor no se dan. Para inscribirse tanto gente de Recoleta como no de Recoleta tienen que traer solamente su carnet de identidad y algún comprobante de domicilio ya sea una boleta electrónica, una cuenta de agua, luz, lo que fuera. Y se pueden llevar hasta cinco libros por dos semanas, se pueden renovar dos veces los libros por dos semanas más. Ahora todos los días, a las cinco de la tarde, estamos generando cuentacuentos donde ya se ha generado como una cultura dentro del territorio y de la gente que viene comúnmente a este espacio donde a esa hora viene principalmente la mayor cantidad de público a escuchar cuentacuentos. Siempre intentando orientar el cuento hacia una reflexión que sea significativa para el cotidiano de las familias y los niños y las niñas. Sábados y viernes estamos con club de ajedrez. Como ya ven hay un tablero gigante de ajedrez y también hay tableros como de mesa y estamos ahí también generando contenido desde esos lugares. Siempre con habilidades plásticas hacia la flexibilidad cognitiva. Y para el verano estamos en planificación de talleres y cuestiones que se van a venir sí o sí. Estamos planificando pero se vienen muchas sorpresitas y muchas cosas más adelante. Yo creo que la biblioteca como uso público son espacios que se tienen que resignificar en la cultura al menos santiaguina que es lo que yo conozco. Sabido es que desde la literatura hay un sinfín de habilidades cognitivas pero creo que lo más importante es la imaginación y la creatividad que nosotros podemos al narrar un cuento generar un mundo impresionante de ideas de un niño y una niña que al final eso es lo que buscamos como la descentralización del conocimiento en pos de algo mejor que el pensamiento crítico a futuro que son niños y niñas que sepan donde están, sepan pensar, sepan razonar. El razonamiento lógico es algo que se estimula con la lectura. Estos espacios, como son lugares de encuentro también para niños y niños que no se conocen de repente y que hasta pueden vivir cerca, generan apertura tanto en su corporalidad, en sus emociones, en sus ganas de jugar, crear porque, no sé, igual los colores también son un incentivo a la imaginación y estos espacios son coloridos. Aparte que estamos a los pies del Cerro de San Cristóbal, el Cerro Tupagüe, que hay un pulmón, hay harta vegetación, hay una alianza también con Parque Met que son los que están en la organización de este espacio, la institución que está a cargo y también hay visitas guiadas que hace Parque Met donde nos incluyen nosotros como red y nosotros también hacemos visitas donde también incluyen los Parque Met. Entonces hay un diálogo que es súper nutritivo para el conocimiento de la flor y fauna tanto como lo que tenemos nosotros como lo que hay afuera. Hay que tener eso como un valor súper importante de mantener vivo que los niños de las nuevas generaciones sepan que la naturaleza y la naturaleza tanto material como de afuera como nuestra propia naturaleza está en cultivar, sembrar, sembrar algo, sembrar la tierra, sembrar ideas. Sí, en general las visitas guiadas que estamos haciendo últimamente están en estrecha relación con los departamentos de educación que hay acá dentro de la comuna, que vienen en colegios, específicamente este último tiempo han venido enseñanza media a hacer visitas guiadas acá, nosotros lo hacemos con el contenido literario dinámico y el Parque Metropolitano se encarga como de las visitas guiadas de la afuera que también hay una alta cantidad de flor y fauna entonces si hay escuelas que quieran tener este contenido se contactan por medio de las redes no sé, ahí nos piden los mails de contacto y pueden agendar visitas guiadas con nosotros y nosotras Yo creo que está en la diversificación que nosotros podemos ofrecer porque por ejemplo ya están los libros, uno agarra un libro, se pone a leer un libro y la lectura en sí es fría, entonces hay que meterle más elementos nosotros acá tenemos un equipo donde algunos son músicos, otros trabajan globoflexia tienen como distintas habilidades cada uno de nuestros compañeros y compañeras donde a la hora de exponer y narrar un cuento nos agarramos de todos estos elementos y como tú decís, como para que la cultura, la arte, como que se siga como fortaleciendo está eso que nosotros podemos hacer como facilitadores, no sé, talleristas, bibliotecólogos, terapeutas lo que seamos acá adentro, pero también están los padres los padres son fundamentales a la hora de que nosotros ya le entregamos el contenido pero también está la reflexión que tenemos que tener con los papás por si le lee cuentas a su hijo realmente, sabemos también que el manejo con grandes cantidades de niña y niño no es lo mismo que estar con tu abuita en la cama haciéndola dormir y contándole un cuento, entonces como que esas habilidades la plasticidad que nosotros podamos tener la ponemos ahí en juego y nos ha resultado bastante bonito y significativo como para la experiencia de bibliotecas públicas dentro de Recoleta Bueno, como decía, este espacio se llama Biblioteca Pablo Neruda está ubicada en Avenida Perú 1001 a la altura del Metro Cerro Blanco y nada, los invito a todas y a todos a visitar estos espacios hagámonos parte de lo público nuestro, nos pertenece y nos pueden visitar de martes a viernes de 10 a 6 de la tarde y los sábados de 11 a 7 de la tarde así que los dejamos súper invitados e invitadas como les dije, a las 5 de la tarde todos los días hacemos cuentacuentos nos pueden seguir por nuestras redes sociales que se llama Red Bibliotecas Recoleta en Instagram y ahí están todas las actividades que hacemos constantemente también en la Biblioteca Pedro Lemebel que está en Inocencia 27.05 de lunes a viernes de 10 a 6 y en Tirso de Molina, en el segundo piso cuando anden en la vega comprando y quieran leer en el segundo piso de la vega central, saber de Tirso de Molina que está en la vega central todos los días de lunes a viernes de 10 a 6 también estamos haciendo préstamos todos de forma gratuita para la comunidad La comunidad tiene voz propia y nosotros la queremos escuchar esto es Vox Populi Bueno, yo soy arquitecta y también tengo que ver con el diseño bueno, desde una parte más técnica, pero igual en mis ratos libres trato de dibujar y también leo bastante Actividad física más que nada, bicicleta también y también ha sido como una forma de escapar, como de estar encerrado Lo que yo más hice, aparte de hacer mis terapias estuve con seminarios espirituales ya que son dos jóvenes chilenos que hicieron estos seminarios a través de online de Zoom gratuitamente estuve todos los domingos durante dos años ellos estuvieron haciendo con panelistas y ahí estuvimos viendo libros la novena revelación, los cuatro acuerdos, personas que estaban haciendo charlas y fue una cosa de mucho crecimiento personal y espiritual que fue un acompañamiento y también conocí muchas personas que conocimos virtualmente y ya nos conocimos en persona eso también fue un apoyo súper grande porque fue uno que nos estuvimos acompañando yo también me aproveché de hacer talleres también que estaban con buenas promociones así que hice hartas formaciones interesantes que no lo habría hecho antes Lo que vi hace poco en Netflix que me llamó bastante la atención que también tenía una parte muy artística y también viene referido de un podcast se llama Midnight Gospel que es una serie de dibujos animados que claro, tratan de este podcast que viene de Estados Unidos tratan como de animarlo y toda la historia que van contando es a través de una historia media paralela que es un poco mágica, algo así entonces eso está bastante bueno Bueno, hay un podcast, es en inglés pero es excelente que se llama Invisibilia, es uno de mis favoritos de NPR, lo recomendaría bastante sobre las cosas que sentimos o pensamos que son invisibles pero que son importantes como los poderes mágicos que tenemos por ejemplo un capítulo es de un hombre ciego que puede vivir su vida completamente normal porque hace como ruidos como y con eso puede ver completo como un ser humano normal entonces monta bicicleta y pasea y hace todo y le enseña eso a otros niños pero luego, o sea, le hicieron como un examen y ve exactamente lo mismo que una persona vidente solo que no ve color o textura pero el resto lo ve todo igual Tengo uno que a mí me gusta en este caso lo paranormal por ejemplo la ruta oculta, lo recomiendo mucho si te gusta el tema paranormal, ovni, cosas así recomendadísimas en Spotify, tiene un canal en YouTube todo muy bueno Lo bonito es que yo soy terapeuta hace 14 años y hago biomagnetismo hago péndulo hebreo que es para liberarse de todas las energías negativas y abrir camino hago lectura de registro acá chicos solares tamiana con cristales de cuarzo reiki estas cosas lindas que son básicamente yo publico siempre todo lo que es paz, vibración, amor para poder abrir esta posibilidad de dar ánimo de ser optimista frente a la vida y que todo es vibración entonces lo importante en estos tiempos es elevar la vibración tenemos que elevar, tenemos que estar bien elevar nuestro sistema inmunológico entonces también es como esta vibración es lo que tú atraes yo hago todos los miércoles voy a trekking voy a la montaña voy a distintas partes tomo aire y yo lo que más estoy difundiendo es la naturaleza yo soy Jimena la B, Jimena con J Jimena la B yo estoy en Instagram, estoy en Facebook y amo hacer terapias amo y dar lo mejor para poder estar con las personas y que todos tengamos calidad de vida que eso es lo más importante en estos momentos y por eso que también estoy saliendo estoy haciendo cosas pero promoviendo la meditación la naturaleza que hay que estar en eso para poder estar saludable la verdad es que la visión la damos por hecho lo da como que no puede ser de otra manera que ver todo es extraño de pronto saber que ojalá te dure lo más posible la visión entonces uno empieza a apreciarla y darte cuenta lo maravilloso que es ver ver la naturaleza ver a tus seres queridos ver lo que pasa ver lo que les pasa a los demás es muy importante como para agradecerlo y de pronto y de pronto darte cuenta lo duro que debe ser perder la visión de pronto totalmente hola soy catalina devia diseñador escénica y formo parte de teatro niño proletario hola soy pancho medina soy artista escénico y también soy parte de teatro niño proletario teatro niño proletario nace en la escuela de teatro de la universidad mayor donde yo hacía clases pancho era ayudante de la asignatura de voz y se nos acercan dos estudiantes que son luís guenelli sal y campuzano que eran nuestros estudiantes en ese tiempo y nos plantean hacer un texto de diamela el tit una versión de los vigilantes que luego tuvo otro nombre y nosotros aceptamos yo diseñando y pancho actuando y eso fue lo primero que hicimos juntos y nos fue súper bien diamela nos cedió todos los derechos fuimos apoyados por matucana 100 en ese tiempo así es que podríamos decir que esa fue nuestra primera obra oficial hace 16 años atrás que es harto rato éramos súper jóvenes éramos muy jóvenes el texto original que hablaba la catalina se llama los vigilantes de diamela el tit y ese texto se cruzó con otro texto llamado el niño proletario de osvaldo lamborghini un autor argentino y en ese texto creemos que en ese momento también que un poco reflejaba todas las temáticas de interés que teníamos como un grupo los cuatro como ponerle un título a este grupo este como ya como nos llamamos parece que este texto resuena bastante bien con nuestras líneas de interés hasta el día de hoy también ese texto se llamaba el niño proletario ha variado bastante desde los inicios pero yo creo que siempre tiene que ver con las temáticas lo primero que trabajábamos eran textos y podríamos decir que el tema del margen siempre nos interesó todo lo que estuviese al margen los amores al margen las historias al margen los espacios marginales entonces por eso partimos con este texto que reeditamos el año pasado antes pasado en una versión de una un hijo que va vagabundea con su madre por la ciudad por una ciudad sitiada devastada que coincidió justo con nuestro estallido casualmente trabajar en teatro para mí que logrado sobrevivir más que sobrevivir vivir del teatro durante veintitantos años es un privilegio aún en un país como este donde la cultura no es un derecho por eso prefiero sentirme más responsable ciudadanamente de las acciones que tomamos y de cómo como compañía como ciudadana independiente aportó en el crecimiento de este país aportó en la revolución de este país en la revolución feminista y si eso es resistencia si me interesa lo que significa generar por ejemplo un programa de acompañamiento para jóvenes creadores que los pocos dineros que tenemos que hemos logrado gestionar vamos a ser ya vamos a decidir acompañar a un grupo nuevo emergente que no se conoce que está recién pero que tiene una buena idea tenemos un espacio tenemos conocimiento tenemos equipo técnico tenemos un montón de amigos una red de trabajo y tenemos un poco dinero que podemos compartir contigo trabaja invierte y no tienes que hacer un producto cultural final no estamos un estreno una obra gastar en lo que tú quieras eso por un lado hemos hecho los concursos de cortos hemos hecho acompañamientos trabajo con comunidades residencias culturales y así hemos un poco ampliado nuestra infraestructura cultural de entrega también de diálogo con los entornos de hecho este año 2021 en plena crisis con todos los teatros cerrados y gracias a un fondo del Ministerio de la Cultura también tenemos que decirlo como tal nos permitió hacer una escuela virtual por ejemplo llamando a algunos profesores y hacer una convocatoria nacional completamente gratuita queremos hacer un taller de armaturgia queremos hacer un taller de pensamiento crítico un taller de caracterización por ejemplo entendiendo que mira estamos en esta crisis a veces no se pueden hacer productos culturales obras tenemos que formarnos entre nosotros dar la posibilidad a otros y somos este agente cultural que un poco que este puente de comunicación básicamente yo me encargo de la visualidad que ustedes pueden ver en un escenario y esa se divide en tres grandes áreas que son la escenografía el vestuario y la iluminación entonces eso es el diseño escénico lo que pasa también es que mis compañeros de compañía tienen un sentido de la visualidad y las imágenes muy fuertes entonces yo pienso que sobre todo en los últimos dos o tres obras que hemos realizado las imágenes han mandado sobre todo y después de que aparecen las imágenes ha aparecido una dramaturgia o algo parecido a eso yo trato de estar me obligo a ser como súper positivo al respecto de que algo si algo interesante que ha planteado la crisis sanitaria a nivel mundial con las artes escénicas o artes vivas es que ha obligado a diversificar los formatos lo cual es bacán porque ha abierto que sobre todo la gente joven que maneja dispositivos digitales programación han abierto un universo de posibilidades que o sea para mí me parece fascinante o sea uno puede ver le gusta donde le guste una obra por zoom una obra por instagram una obra por youtube live una obra que se genera de manera instantánea o sea yo he visto espectáculos que son de danza entre tailandia y no sé qué otro país lo veo vivo en chile porque me conecté porque me entré del festival un último trabajo que es preludio es una puesta en pantalla robando un poco ese concepto a la nona fernández un poco que lo ocupó o lo escuché yo con desde ella y claro permite que una obra que estaba pensada para el escenario se filma con lenguaje escénico pero con una cineasta un equipo de sonido de cine se edita en formato cine y no puede ver gente de manera simultánea cuando estrenamos la obra durante 24 horas de 2600 personas a nivel mundial claro sólo no son la misma cantidad de personas o más ahora con preludio está el trabajo en la cata asistentes técnicos está después tenemos sonidos poder sonido post de imagen o sea el nivel de profesionales nuevos que hacen claro no del producto preludio que tiene una imagen de altísima calidad que nos pone muy contentos pero orgullosos pero no es porque no salió buena precarizamos en esto mira la logramos más barata no se trabaja con profesionales en todas sus áreas y todos son su mejor es por mejor trabajo para ser un producto artístico primera calidad no sé yo creo que aún cuando nosotros propiciamos los espacios de crítica y abrimos el espacio para que joven estudie crítica yo en general me la salto un poco si dicen que esa es como la media o la realidad puede ser como pienso en el cine que he hecho en las obras de teatro lo más posible es que sea así pero tú decís cómo no hacerlo si hay una herida abierta tan grande como 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 pasar de largo imposible y de hecho nuestra obra siempre nos dice hay pero qué triste pero qué fuerte depresiva porque siempre sufrir tanto bueno si en este país si uno no siente rabia es puro privilegio no sentir rabia es puro privilegio preferimos que duela preferimos que se mire preferimos remecer que moleste incomodar pero estamos incómodos lo estamos no serlo sería inconsecuente con nuestro sentir diario nosotros vivimos trabajamos en ese lugar vivimos en el centro entendimos las circunstancias viajamos los territorios más profundos no viajamos generalmente hacer un trabajo en los capitales regionales viajamos a los territorios con falta de acceso con problemas de comunicación problemas de salud y lo ves lo vives lo compartes si no sería puro turismo sería puro decoración estamos buscando cómo hacer una instalación escénica de este proceso preludio está tiene como tres grandes áreas uno es una cápsula audiovisual de la obra como puesta en pantalla pero también es una instalación y también es un objeto entonces la idea es buscar cuáles son las nuevas plataformas con los festivales no monopolios culturales de este país que puedan permitir que a la gente pueda acceder al material porque también estamos esperando un resultado de unos fondos nuevos que van a permitir todo 2021 ampliar esta escuela virtual de la que hablábamos este año fue cinco cursos si todo sale el año que viene vamos a ser 10 y con profesores internacionales con todo completamente gratuito de acceso y liberado para todo el mundo nuevos programas de acompañamiento con cursos de cine con cursos de cortos de cine si yo creo que eso estamos esperando que finalmente podamos mantener los programas que hemos iniciado y abrirnos a otras experiencias también y seguramente pensar en una creación nueva pero preludio es tan reciente que nos interesa que la siga viendo mucha gente en nuestro instagram muy activo arroba n proletario y en la página web www.teatroninoproletario.com hay una .cl o bien la .com es la actualizada y puedes buscar ahí también acceso a los talleres hay series películas y clásicos que son verdaderas joyitas del streaming y rc las trae para ti queremos que conozcas esos diversos tesoros alojados en tus plataformas favoritas las series documentales y ficciones que gracias a sus guiones pasan a convertirse en toda una joyita del streaming comencemos en ht o max aparece día de entrenamiento cinta del año 2001 protagonizada por dos actores en estado de gracia denzel washington e ithan hawk el director anthony fuqua nos trae un thriller que cuenta la historia del sargento alonso jales un agente de narcóticos con 13 años de experiencia cuyos discutibles métodos hacen difusa la línea entre la legalidad y la corrupción jake hoyt un joven policía recién asignada a narcóticos comienza sus rondas a las órdenes de alonso para aprender de él un día que será duro para un novato fuqua construye una película casi por completo en exteriores y que tiene como centro neurálgico el automóvil del sargento alonso su progresión dramática es otra de las peculiaridades de esta película ya que sucede casi todo en tiempo real pues no muestra lo que ocurre únicamente en un día en un día de entrenamiento el oscar al mejor actor para denzel washington y una nominación como mejor actor de reparto para ithan hawk están más que merecidos día de entrenamiento es una auténtica joya del género un thriller que tienes que ver ahora vamos a netflix allí nos espera el rey si te gustan las películas medievales y las historias shakespearianas esta cinta es para ti hal es un príncipe caprichoso y sin interés por ejercer su derecho al trono de inglaterra ha abandonado las responsabilidades reales para vivir en libertad entre la plebe sin embargo ante la muerte de su tirano padre hal se ve obligado a retomar la vida de la que quería huir para ser el nuevo rey enrique quinto el joven monarca tendrá que aprender a lidiar con las intrigas palaciegas una guerra y los lazos que lo unen a su antigua vida como la relación con su mejor amigo con dos horas y 20 minutos de duración hacen parecer al rey una película extensa pero en realidad el tiempo pasa volando la cinta tiene una gracia mayor no es la típica historia hollywoodense lo que sigue es una sucesión de imágenes que muestran cómo va cambiando la personalidad de este joven que siempre busco la paz y la unidad ambientación perfecta participación especial de robert pattinson y un ritmo atrapante hacen del rey un film imperdible una joyita para disfrutar saltamos a amazon prime para disfrutar del espía inglés protagonizado por el actor británico benedict cumberbatch quien interpreta a greenville wine un hombre de negocios de la vida real que fue reclutado por los servicios secretos británicos y estadounidenses durante los años 60 sin ningún conocimiento de la misión real se le pide a wine que celebre algunas reuniones comerciales en la unión soviética una misión que obligará a wine elegir entre su seguridad personal y el futuro de su país el estilo inglés lo apuesta todo a la fuerza de la historia real que cuenta a medio camino del estudio de personaje y una cinta de espionaje uno de los casos en los que realmente la realidad supera la ficción una película que cuenta una historia real muy importante y que acaba siendo muy efectiva excelente y recomendada y con esta cinta cerramos el joyitas de este capítulo en la siguiente edición más historias para recomendar nos vemos en escena llegan los panoramas y actividades culturales para un nuevo fin de semana atención semana tras semana buscamos las actividades culturales que no te puedes perder aquí llega en escena comencemos congreso en teatro nescafe de las artes ligado en sus orígenes a la nueva canción chilena para luego indagar en la fusión del rock con el folclore latinoamericano entre otros estilos congreso ha logrado una notable trayectoria a nivel local e internacional por la calidad de sus arreglos musicales así como letras de marcado contenido social que incluyen 17 álbumes de estudio 4 en vivo más de una veintena de reconocimientos alzándose de esta forma como uno de los referentes indiscutibles de la música popular chilena jueves 2 de diciembre a las 21 horas viernes 3 de diciembre 18.45 y 22 horas sábado 4 de diciembre 21 horas puedes encontrar más detalles en teatronescafedelasartes.cl regio orquesta quinteto fundado por cuti aste y jorge lobos responsables junto a álvaro enríquez de la creación de la música original de la obra teatral de la negra estén que incluía temas de roberto parra y repertorio de la música popular latinoamericana celebra sus 33 años de carrera este 5 de diciembre en trutamundos terraza quilpue suyas huachaca y cuecas choras ayudaron al reencuentro de la juventud de la época con el folclore y la creación de un nuevo sentido de identidad cultural ven a repasar su carrera a partir de las 20 horas y con un aforo de 120 personas en aníbalpinto 851 revisa más información en paz line puntocom comic cong fest en talcahuano el evento para fanáticos de series y anime de todas las edades para pasar un buen rato en una actividad pensada para toda la familia habrá bandas en vivo shows de lucha libre exposiciones ilustradores zonas de juegos de mesa feria medieval food trucks actividades y concursos durante todo el día sábado 4 de diciembre y domingo 5 de diciembre a partir de las 10 de la mañana más información en agendaconce.cl no te lo pierdas primer encuentro de arte popular el primer encuentro de arte popular de recoleta tendrá de protagonista a los oficios de artesanía con el fin de exhibirlos y comercializarlos instancia necesaria para la difusión de creadores en pos de generar un vínculo de cultura popular en la feria estarán presente otras disciplinas artísticas como el teatro, música y cuentacuentos el sábado 4 de diciembre se presentará la cantante mapuche y feminista daniela millalé el 5 de diciembre el encuentro de artesanos contará con la presencia del poeta y músico mauricio redolés y las cuecas de daniel muñoz y los 30 pesos mientras que los días 2 y 3 de diciembre se presentarán artistas locales más información en cultura recoleta y en el instagram de unión de artesanos y con este panorama cerramos en escena de hoy miércoles atentos porque la próxima semana traeremos más actividades para que puedas disfrutar nos vemos Parque de la Infancia, Biblioteca Pablo Neruda y Compañía de Teatro Niño Proletario es parte de lo que conocimos hoy y que RC les invita a descubrir próximo miércoles nuevo encuentro con el arte y la cultura nacional mi nombre es Erwin Vera Salazar y esto fue Resistencia Cultural nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos